Hola chicos de Youtube aquí estamos de nuevo con un video para el canal de La Pista Ike Hoy vamos a jugar el del cerebrito de Brain Out Vamos a enseñarle como pasados niveles Recuerden que si les gustan estos videos Que tienen que hacer Seguimos en Instagram o en Youtube Seguimos en Instagram y en Youtube Como aparecemos en Youtube esta como las pistas de Iker En Instagram La Pista Ike Y si ustedes quieren ver un nivel especial Pues manden un mensaje en Instagram porque Youtube ya no nos deja por el comentario Vayan ahí a las pistas de Iker Y nos manden un mensaje También abajito en la descripción hay un menú Donde pueden ver el nivel que quieran ver Por ejemplo te vamos a hacer el 51 al 60 Si quieres ver el 54 Abajito hay un menú donde dice Nivel 54 Le picas en los colores azules Y ya te manda la parte del video que estamos viendo ¿Sale? Entonces vamos a empezar ¿Qué nivel? El 51 Dale Iker Empieza a ver si te puede resolver el 51 ¿De cuántas papas fritas hay? Recuerde que en este nivel lo que tienen que hacer es ¿Qué tienen que hacer Iker? Quitar la mejuna y cortar Mover las papitas Porque a veces hay papitas abajo O sea ahí nos han hecho un trampa para que no te des cuenta Mira entonces Y aquí ya no hay más papitas Ya no se mueve, ya no se mueve, ya no se mueve Entonces son 1, 2, 3, 4 5, 3, 7, 8, 9, 10 Entonces ya ponemos aquí abajo el número 10 Ahí se pasa el nivel 51 Ya ya las acomodó Ah, viste, ya las acomodó diferente Felicidades, buen trabajo ahora El 52 Encuentra el panda La verdad yo no me acuerdo Ah, ya lo encontré, ya lo encontré Aquí ven que están todos los del panda Pero el pandita es el blanco con las orejitas Aquí está Ahí se pasa ¿Cómo, cómo? Que ya uno igualito Ah, no, no se ven igualitos Porque los demás son elefantitos Ahí se pasa el nivel 52 52 Ahora dice Maldición, no puedo soportar este desastre Ahora sí ¿Pero qué? Ni siquiera dijimos que era lo que era ¿Qué tienes que hacer aquí? Era ¿Ves? ¿O mancharon? Ah, se manchó acá la de esta Entonces tienes que borrar la pintura Ay, que lo borró Por un modo yo no me di cuenta Pero tienes que borrar la pintura que está en la barda del pozo Sí Ahí se pasa el nivel 53 Sí, 53 Dice Haz clic sobre el rectángulo naranja Tres veces Luego sobre el rectángulo verde cinco veces A ver Yo tú Naranja Vamos a ver El naranja está acá A ver, dale clic tres veces Una, dos, tres Ahora dale al verde cinco veces Una, dos, tres Espérate Cuatro, si no Ah, ya me colaba A ver, a ver Primero de nuevo Entonces le vas a dar al naranja Tres veces Ya llevas dos Ahora la otra Tres Luego al rectángulo verde cinco Ahí llevas tres ¿Y luego? Ahí ya deja Ah, lo dejas un ratito Para que vuelva a quedar del color de No, le tienes No, no Ya lo habías hecho bien Ni que Entonces tiene que ser así Mira Vamos a poner el principio Dale tres veces al naranja Dale, dale tres veces Una, dos, tres Ahora Dale cinco veces al verde Pero primero solo dale Cuando cambies de color a naranja Tienes que esperar Dale Una, dos, tres Espérate Cuatro, cinco veces Tienes que esperar No tienes que Ahí se pasa al nivel cincuenta y cuatro Dice Dice ¿Cómo puedes hacer tu sueño realidad? Dice que Frotando la lámpara Para que salga, ¿no? Ah, ya salió Un 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 Este Un genio Dice Pero ¿Cuál es el deseo? Dice Viajar alrededor del mundo Pero ninguno de esos es el deseo Porque tú la aprietas Y dice que no ¿Ves? No es No es Y no es Fallaste ¿Cuál? Puedes girarle Y Lo que tienes que hacer es El libro Y avisas que atrás Mira, vamos a ver desde el principio El nivel cincuenta y cinco Giras La lámpara y sale Pero también cambia el color del libro El libro ese que tienes que tocar ¿Qué? Porque dice El conocimiento es poder ¿Cómo puedes hacer realidad tus sueños? Con conocimiento Eso dice el juego El nivel cincuenta y cinco Dice Vamos a ver al nivel cincuenta y seis No, no Cuatro ¿Cuál forma tiene la mayor cantidad de lados? Uno Dos Tres Cuatro ¿Tú crees que el azul? El rojo Bueno, el otro azul Es el círculo Sí Porque tiene lados infinitos ¿Urgón? Todo, todo el círculo tiene lados infinitos Por eso es el nivel cincuenta y seis Sí A ver, Enrique Si puedes resolver el cincuenta y siete Ah, completa él Yo no me acuerdo A ver, creo que Yo no me acuerdo A ver, a ver, te acuerdas No ¿Qué estás haciendo? No me acuerdo Yo no me acuerdo Pues yo me di cuenta Sí Vamos a necesitar ayuda Porque no le vamos a dar ayuda Dice Ah, treinta y uno Bueno, la respuesta es noventa y uno Sí, ya Al cincuenta y siete La respuesta es noventa y uno Sí Y así aparece Él, ahora vamos al nivel cincuenta y ocho Ah, ese también está un poquito complicado Y se encuentra la foto Lo que tú tienes que hacer Uno pica el sobre y cree que ahí va a salir la foto Pero no Ustedes otra vez no van a poder ver cómo es Pero tienes que hacer esto, mira Tocas el sobre y luego giras tu celular Sí Ahorita, si no estás viendo en YouTube el celular está parado Entonces giras el celular haciendo como que caiga algo Como lo giras de un lado ¿Ve? Y así sacas la foto ¿Ustedes no lo vieron? Y yo tampoco lo vi Pero, ¿cómo no? Agarras el celular y giras Pero es un humano Pues sí, pero porque estás viendo cómo gira el celular Agarras el sobrecito y giras el celular Y acá hay la foto Ahí se pasa el nivel cincuenta y ocho Ahora despierda, cerdito Esto es mala onda ¿Le quieres pegar? No, ¿verdad? El nivel cincuenta y nueve Entonces, ¿a qué toca la reposa? No, pero ¿sabes qué? Si tú le tapas tu nariz, deja de respirar Y se pone rojo, mira Tápale la nariz, se pone rojo y se va a despertar Ella se despertó bien Casi espantadísimo Pero se despertó, ¿verdad? Sí Pero vamos al nivel Pobre cerdito Nivel sesenta Dice, ayudas a tener una cita ciegas con éxito No recuerdo qué tiene que hacer aquí A ver No, no ¿Qué le pasas al perrito? No, a ver A ver, ¿qué quise? Una cosa que se mueve A ver, ¿mueve sacudas el celular? No, vamos a intentar ayuda Dice Presiona sobre el perro varias veces Ah, el perro Ah, su trasero forma un corazoncito, ¿verdad? Sí ¿Ese fue el nivel? Sesenta Sí, sesenta Ya el nivel sesenta y uno que está aquí Ya lo resolveremos en Lo resolveremos en qué? En el último video En otro video No olviden si les gustó este video darle Like, compartirlo con sus amigos Bye 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 bye